Bienvenidos a Kamagasaki o Nishinari, la zona más pobre de Osaka y al mejor hostal que combina alojamiento con buena gente, con actividades culturales de intercambio. Estamos viendo a Kanayo-san, que es la dueña, junto con Furuta-san te acompañarán en tu singladura por este barrio de Osaka. Muy amablemente, Kanayo-san nos hizo de guía este día y nos presenta su bonito hostal. ¡Ué es una casa de la casa de Guesthá, pero en este階 es un lugar donde todos se encuentran con la gente. Hay muchos植物. Hay muchos. Y también hay un árbol. ¡Es un árbol de las plantas, ¿no? Sí, en la noche, es como un cielo. ¿Es un cielo? Sí, aquí es un cielo, en Kamagasaki es un cielo. La actitud de Kanayo-san es igual con todos los guests. La he visto hablar con todos con la misma amabilidad y energía con la que hablaba conmigo. No penséis que por ser un anuncio está siendo más simpática. Esta es la actitud que encontraréis natural en la gente de este barrio en Kamagasaki. ¡Oh, no! pero lo mejor de este hostal no es la gente ni el jardín ni la cafetería ni la comida sino los baños y la decoración la cantidad de arte que hay aquí por metro cuadrado no la encontrarás en ningún museo de toda osaka daba un poco de miedo que me presentara con tanta alegría todos los baños de su estal se puede entender la alegría porque en todos estos baños ha pasado mucha gente pintando y dejando sus recuerdos así que esta mujer en lugar de ir al baño recuerda cosas una tienda de tomar la tienda de la tienda de rango cuando dice se pueden ver Es un espacio muy divertido. Aquí estábamos, ¿no? Sí, sí. En el día de la noche, el día de la noche estábamos aquí. En el día de la noche estábamos aquí. En el día de la noche estábamos. En el día de la noche estábamos. Vamos a ver el baño. El baño. Aquí es el baño de dos. El baño de esta noche estábamos. El baño de esta noche estábamos. Y a la noche estábamos. Y a la noche estábamos. Y a la noche estábamos. Y a un día me hice este otro. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? Aquí estábamos. Estábamos. Pero estábamos. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Hacen por la noche. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Está hecho con alas de mariposa todo esto que estáis viendo? Si se ve el detalle se puede ver que son alas. Increíble. Seguí, increíble. Seguí, me dijo que me hicieron. Y me dijo que me hicieron. Entonces, me hicieron esto. Seguí, me sacaron el papel de mi casa. Y me sacaron esta mujer. ¿Cuál es la mujer? ¿Qué es la mujer? No, no, no. Pero hay cosas increíbles. Y el otro lado de la tienda... No hay todavía. No hay todavía. No hay, no hay. ¿Para mí? ¿Para mí? Yo tengo que ver... No, pero... No hay, muchas veces hay muchos de ustedes. ¿Para mí? No hay, muchas de ustedes. ¿Tienes que comer? No hay, muchas de ustedes. Pero, aquí. ¿Ceo es esta? ¿Para mí? Es que hay? ¿Para mí? ¡Para mí. ¿Para mí? ¡Para mí. ¡Para mí. Yo he estado en casa de mi casa. ¿Para mí? ¿Eso es que ha? Sí, estoy en el trabalho. ¡Para mí. ¿Para mí? No hay todo. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Eso es todo ¡Vamos! 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 Y quédate conmigo porque vamos a ver el segundo hostal de la dueña. ¡Que no pare la fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos! Y aquí termina nuestra travesía. Cocorum está muy cerquita del centro en Osaka, cerca de muchos lugares turísticos. De paso que vas a Arcadio y a Pacondo podrías pasarte por aquí para conocer a gente interesante y vincularte un poco más a esta comunidad de Osaka. Y en este hostal ocurre absolutamente todo. Terminamos el día con un concierto percusionista improvisado que no acabé de entender muy bien, pero allí todo el mundo cogía su instrumento y a tocar, a armonizar, a sentirte parte de Kamagasaki. S shadingos haụtos en Aleluya. varlo en Aleluya. Abríbaro en Aleluya. En Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!